Hola amigos, ¿qué tal? Soy Paulina Flores y bueno, ahora les voy a enseñar un tip de cómo se hacen las famosas beach waves. Pueden ser ya sea con plancha o con la tenaza. Cuando tienes el cabello un poco más corto, es mejor hacerlo con la tenaza porque así tú vas como que dándole la forma al cabello. Cuando es más largo, pues es más fácil hacerlo con la tenaza y aparte queda como que más gruesa la onda. Tratan de, desde la raíz, planchar un poco y antes de llegar a la mitad, giramos pero hacia abajo. Y si se fijan, o sea, no queda como el cairel tan marcado y planchamos un poco la punta. Y lo vamos haciendo en sentido contrario. Ahora lo voy a hacer al revés. Igual, hacia abajo. Y la punta la planchamos un poco. Si se fijan, aquí quedó como muy marcado. Entonces vamos a planchar un poco la punta. Con la tenaza también quedan bien padres. Porque ahorita vienen mucho como las ondas tipo como de los setentas que se ven así como... Por aquí les vamos a dejar una foto para que vean. Se ven bien padres. Le dejamos un poco y dejamos la punta del final sin meterla al ferro para que no se me enche. Si se fijan, quedan un poco más gruesas. Y si se fijan, dejamos la punta por fuera. Y de igual manera, hacemos unos hacia adentro, unos hacia afuera. Vean, quedan un poco diferentes a estos. Estos quedan como más sueltitos. Y aquí al frente, la hacemos hacia afuera. Para que se haga el efecto como que la onda hacia afuera. Y se ve súper padre. Igual, de la misma manera, hacia abajo. Soltamos. A ver si no se me va a ir como muy bien. Si se fijan, este lado como que se encoge un poco más. Y con la plancha quedan como más sueltitas. A mí me encanta al final usar este spray que me fascina porque es en seco. La mayoría de los spray te quedan como mojado el cabello, duro. Este no porque es en seco. Y te da más volumen, te dura más el cabello. Se te alborota un poco más. Pero si se fijan, no se ve mojado ni húmedo el cabello. El spray es en seco. Bueno amigos, ¿de qué tal? Espero que les haya gustado este tip. Y también coméntenos qué les gustaría, qué les gustó más, algún contenido que les gustaría que les enseñara. Bueno, ahorita hay miles de tendencias tanto en maquillaje como peinados. Mil cosas. Coméntenos y los hacemos. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!